Muchas gracias y muchas gracias nuevamente por su presencia hoy aquí esta mañana, donde les daremos traslados de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana aquí. Me acompaña el consejero de la Presidencia con motivo de los dos primeros puntos que tienen ustedes en el dosier de comunicación relativos a la jornada laboral de 35 horas y al decreto ley que hemos aprobado esta mañana para su aplicación, así como al decreto por el que se convocan las elecciones a alcaldes pedáneos en las entidades locales menores. Si les parece detallar ello el resto de los asuntos y posteriormente será él el que haga referencia a los dos que les acabo de mencionar. En primer lugar, en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León destinará 11 millones de euros para el servicio de atención de llamadas de emergencia el 112 de Castilla y León. Este servicio se ha previsto que se ha prestado, como hasta ahora, de forma continua a las 24 horas al día durante los 365 días del año y tienen ustedes todas las condiciones que este contrato incluye desde el punto de vista de su aplicación y que justifica esta inversión que les estoy citando, 11 millones de euros, para un servicio que está siendo muy útil al conjunto de los ciudadanos por el número de llamadas que recibe, por el tiempo de respuesta y la puesta a disposición también de los propios servicios de funcionamiento una vez que estos han sido movilizados. La propia Consejería en el área de vivienda concede una subvención de 150.000 euros a la cofrería de la Santa Veracruz en Valladolid para la rehabilitación y la restauración de la iglesia penitencial que lleva idéntico nombre. Se trata de una actuación a realizar en esta iglesia y que se realizará en el contexto de la celebración de los 400 años, el 400 aniversario de su construcción. Requiere ciertas actuaciones y ahí estará la Junta de Castilla y León en el desarrollo y ejecución de las mismas con esta ayuda de 150.000 euros. 120.000 euros será en diversas subvenciones para distintas entidades colaboradoras en materia de protección civil. Estamos hablando en este caso de Cruz Roja, el Colegio Oficial de Psicólogos, la Fundación Santa Aurora y otras organizaciones de voluntariado en diversas provincias que incluye formación en materia de emergencia. Las ayudas van a servir para financiar las intervenciones en materia de emergencia y las situaciones tales como el rescate de personas, la salvaguardia de la vida en accidentes o catástrofes naturales, así como la prevención y el control de las emergencias que dichas actuaciones pueden provocar. 45.000 euros de subvención a diversos ayuntamientos en el Camino de Santiago y al Consejo Comarcal del Bierzo. Tienen ustedes la relación de los mismos. Se trata de financiar las áreas de prevención, información y ayuda al peregrino, así como las agrupaciones de voluntariados de protección civil. En este caso concreto, las subvenciones están justificadas debido al constante aumento de peregrinos en el Camino de Santiago y que las administraciones afectadas, fundamentalmente también las administraciones locales, han querido tomar medidas para evitar posibles incidencias en el territorio de nuestra comunidad y, asimismo, hacer el mantenimiento, señalización de las vías y el ofrecimiento puntual de información a peregrinos sobre itinerarios, meteorología, además de garantizar la seguridad a lo largo del camino. En el ámbito también de la propia Consejería de Medio Ambiente, se actualiza el proyecto regional del Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello, en Salamanca. Entre las actuaciones que se prevén, se encuentran las obras de ampliación del depósito de rechazos, que, lógicamente, a medida que pasan los años y su utilización, va siendo necesaria una ampliación, así como la construcción de una nueva nave de tratamiento de la fracción orgánica del residuo para la separación e instalación de un decantador para las aguas pluviales. Pasando ya a la Consejería de Transformación Digital y de Movilidad, cinco millones de euros para empresas concesionarias del servicio de transporte público de viajeros por carretera para paliar el déficit de explotación de este ejercicio. Recordarán ustedes que, a final del año pasado, incorporamos cinco millones de euros que se destinaron a estas entidades concesionarias del servicio de transporte público. Se añaden ahora cinco millones de euros adicionales, porque, lógicamente, en un contexto donde seguimos garantizando la totalidad del servicio público de viajeros que tenemos en Castilla y León y donde, además, estamos cubriendo el déficit de este transporte de viajeros por carreteras, que se ha visto aumentado tanto por la disminución del traslado de personas a raíz de la pandemia como por el incremento de los costes en la gestión del mismo vinculado al coste del combustible y de energía, pues se ha hecho aumentar el déficit y, por tanto, incrementar también las aportaciones económicas a los concesionarios. Estamos hablando que, con esta iniciativa, el objetivo es llegar a las 123 empresas que tienen, en este momento, 243 concesiones de transporte público de pasajeros por carretera en nuestra comunidad autónoma. También, en el ámbito de la misma consejería y relativo al tema del transporte, destinaremos casi 600.000 euros para prorrogar el contrato de gestión de la central de reservas del servicio de transporte a la demanda. Este contrato, como ustedes recordarán, consiste en la prestación de los servicios necesarios para la operación y el mantenimiento de esta plataforma tecnológica para la recogida de reservas telefónicas, la atención a los usuarios y el control y gestión de la información recibida de los equipos embarcados en los vehículos que realizan estas operaciones. El transporte del que estamos hablando es un transporte a la demanda, que en la actualidad tiene en Castilla y León casi 2.000 rutas, en concreto 1.959 rutas de transporte repartidas por todas las provincias de Castilla y León, y el objetivo es poner a disposición de los usuarios de estas zonas el denominado bono rural gratuito de transporte a la demanda, con el que se puede viajar de manera gratuita e ilimitada en todas ellas. De esta forma, cuando algunas veces preguntaban ustedes por el transporte rural, el transporte rural en lo que corresponde al transporte a la demanda es gratuito en Castilla y León, lo era antes de la crisis de incremento del precio de la energía que hemos vivido y lo seguirá siendo después de este año. Por tanto, esta es una gratuidad que, en el caso de la comunidad, supone llegar a casi 2.000 rutas, 1.959 rutas, y supone esta inversión adicional para la gestión del sistema informático y a lo que se une esta aportación añadida de 5 millones de euros para cubrir el déficit de los concesionarios. Por tanto, en este Consejo de Gobierno, 5,6 millones de euros para el transporte de viajeros por carreteras, fundamentalmente en el medio rural y, además, con esto se financia el coste que tiene para el conjunto del presupuesto público el que el transporte a la demanda y el transporte rural en Castilla y León sea gratuito para todas las personas que lo usan y, por tanto, es un elemento de convergencia y de cohesión social. Decirles que el número de beneficiarios a día de hoy de este bono rural gratuito de transporte a la demanda en Castilla y León es de casi 170.000 personas, en concreto 167.474 personas. Casi 170.000 ciudadanos de Castilla y León tienen este bono gratuito en casi 2.000 rutas de transporte con un coste para la comunidad que ha supuesto para el día de hoy inyectar 5 millones a los concesionarios y 600.000 euros al sistema de gestión informático del sistema. Si ya pasamos al ámbito de lo que es la Consejería de Igualdad de Oportunidades, se destinan 1,6 millones de euros para las obras de reforma de la Residencia de Protección José Montero de Valladolid. Estamos hablando de obras en el sistema de protección a la infancia en nuestra comunidad autónoma y se trata de un sistema parecido al que venimos desarrollando de unidades de convivencia en el caso de las personas mayores en las residencias de mayores y, por tanto, unidades más pequeñas, más habitables, con un ámbito y un espíritu más familiar y más cercano. Las obras afectan en este caso a la planta semisótano y a la planta baja para la obtención de tres unidades de convivencia y una unidad de acogida en un entorno organizativo similar, como les digo, a los del ámbito doméstico. Se instala, además, un pequeño montacargas. Estas obras, como les he señalado, se marcan en el impulso que la Junta de Castilla y León está dando al nuevo modelo de atención que promueve el desarrollo integral de los menores, que, además de atender sus necesidades más básicas, busca la promoción de sus derechos. Un modelo que busca la normalización de la vida de los menores en Castilla y León. La Consejería de Educación invertirá más de dos millones de euros para la construcción de un pabellón deportivo en el Centro Integrado de Formación Profesional de Ávila. Estamos hablando, en concreto, de una inversión de dos millones 140 mil euros en Ávila. Se trata, en este caso, de la contratación de este nuevo pabellón deportivo para dar servicio en este Centro de Formación Profesional. Actualmente es casi un centenar de alumnos el que cursa en Ávila ciclos pertenecientes a la familia profesional de actividades físicas y deportivas. Las obras están previstas iniciarse en el mes de julio, coincidiendo con el período vacacional y la ejecución de las mismas será 14 meses, por lo cual estarán disponibles con cierta seguridad a lo largo del próximo ejercicio. Más de dos millones de euros en el ámbito educativo, pero también para mejorar la formación profesional y para mejorar la educación física. Se aprueban 275 mil euros. Esta ocasión es la Consejería de Cultura y Turismo para las juntas de cofradías de Semana Santa de Castilla y León para actuaciones culturales y de promoción turística. Estamos hablando de que estas cantidades se destina a aquellas juntas de cofradías de Semana Santa en localidades que tienen declaración de fiesta de interés turístico internacional, nacional o regional. Es una aportación económica ciertamente relevante. Tienen ustedes la distribución de las mismas en cada una de las juntas de cofradías, a lo que se une una cantidad de 77 mil euros para el programa de apertura de monumentos en esta Semana Santa. 77 mil 145 euros para las 11 diócesis que la Iglesia Católica tiene en Castilla y León, que va a permitir la apertura de monumentos durante la Semana Santa, que es una época que por su también especial contenido no solamente en términos de religión y fe, sino en términos de cultura y turismo tiene y que nos va a permitir poner a disposición de este programa un total de apertura de 323 templos para visitas distribuidas en un total de 259 localidades de Castilla y León, en su mayoría en el entorno rural de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, se van a beneficiar de esa iniciativa más de 250 localidades y más de 300 templos que van a ser abiertos. Como ven ustedes a lo largo de este Consejo de Gobierno, son bastantes los temas que han sido objeto de referencia, muchos en el ámbito del medioambiente, que sigue siendo una prioridad como señal de identidad de Castilla y León, muchos en el ámbito del transporte, en este caso en el transporte rural y en el transporte a la demanda, 5,6 millones de euros y algunos relativos, como han podido ustedes apreciar, a la vinculación en torno a la Semana Santa, que incluye tanto el apoyo a la Junta de Cofradía de Semana Santa para sus actividades, como el programa de apertura de monumentos durante este periodo con las diócesis de Castilla y León, por un importe de en torno a 350.000 euros. A esto se une los apartados que le citaba anteriormente y para ello tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias. Gracias al portavoz, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Como señalaba el mismo, hoy hemos procedido a aprobar el decreto ley por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos en las 35 horas. La fecha de efectividad del mismo, de dicho acuerdo, tiene como tal el próximo 1 de junio, a excepción del sector educativo, que será efectiva a partir del 1 de septiembre. Se mantiene, así se establece en el propio decreto ley, la posibilidad de exigir a los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación, una jornada de dedicación especial de una duración superior. Importante recalcar que dicho decreto ley traslada el acuerdo que en Mesa General de Negociación hemos llevado a cabo con las distintas organizaciones sindicales y, por tanto, estamos satisfechos, tanto las organizaciones sindicales como el Gobierno, de llevar a efecto algo que teníamos comprometido y que, por diversas vicisitudes, hasta este momento no se había podido cumplir. Sin lugar a dudas, para nosotros era muy importante que en todos los ámbitos de la Administración el acuerdo de la implantación de las 35 horas fuera posible y, por tanto, el acuerdo afecta, por supuesto, a la Administración general, pero también a la Administración docente, a la Administración sanitaria y la propia de los propios servicios sociales. Con ello, recobramos una jornada laboral que era la implantada hasta el año 2012 y que, como saben todos ustedes, por diversas circunstancias, sobre todo de índole económico, hizo que el conjunto de la Administración española se refugiara en las 37 horas y media y hoy, ya una vez que hemos superado los momentos que en aquel entonces dio lugar a ese establecimiento, recuperemos la normalidad. Con ello, estamos consiguiendo algo que es fundamental, que es conciliar mucho mejor la vida familiar y laboral de nuestros empleados públicos y, en relación a lo que es la jornada laboral, les quiero significar que en la misma se establece como jornada obligatoria la que transcurre entre las horas nueve a dos de la tarde y luego se establecen como jornadas en las cuales puede tener una parte variable entre siete y media a nueve y cuatro y seis y media de la tarde de lunes a jueves y los viernes entre las dos y las cuatro y media, facilitando con ello también la conciliación de la vida familiar y laboral. Con este acuerdo que tiene su plasmación en el correspondiente decreto ley, se abre ahora un periodo de trabajo conjunto con las organizaciones sindicales en todos y cada uno de los ámbitos para ir acomodando las correspondientes jornadas y ir acomodando los correspondientes calendarios. Como nadie se le escapa, en cada uno de los sectores las vicisitudes y las peculiaridades son propias y específicas. En este apartado sí que quiero también resaltar que desde el inicio de la legislatura y que es un compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco, por supuesto la implantación de las 35 horas, hemos llevado a cabo una serie de acciones importantes en aras a la acción y la actividad propia de nuestros empleados públicos. Hemos procedido a la reducción de la temporalidad. Como saben, convocamos casi 9.500 plazas en ese objetivo de reducir la temporalidad, que junto a las 3.000 plazas de nueva creación dio lugar a que el año pasado tuviéramos convocadas 13.000 plazas, que suponen un avance importante en el objetivo de llegar, como nos exige la Unión Europea, a reducir la temporalidad en el 8%. Hemos llevado a cabo, como saben, las correspondientes mejoras retributivas, que se han visto plasmadas, entre otras cosas, en la aplicación del acuerdo de los fondos adicionales, en el importante esfuerzo que tuvimos que realizar con fondos propios a la hora de aplicar la subida salarial del 1,5 en el pasado mes de noviembre, o en el propio incremento del pago por kilometraje, pasando a ser de 0,23 euros kilómetro, lo que supone una mejora respecto a la media de lo que acontece en el conjunto de las administraciones públicas. Hoy, como saben, tiene ya carta de naturaleza, una vez publicado el decreto ley, en el día de mañana, de las 35 horas. También hemos trabajado en la carrera profesional horizontal, como todos ustedes saben, por lo que están convocados los distintos procesos, tanto de la categoría profesional 1, el extraordinario y ordinario, y la categoría profesional 2, de cara al extraordinario. Y, además, hemos regulado, y esto es importante y lo quiero resaltar, tipos de trabajo fundamentales y esenciales para todos nosotros, como es el modelo del teletrabajo y el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. Por tanto, estamos en un momento importante desde el punto de vista de nuestra función pública y de los acuerdos que estamos queriendo llevar a efecto. El otro ámbito de lo aprobado en la mañana de hoy por el Consejo de Gobierno hace relación a algo que va a acontecer, como todos ustedes saben, el próximo 28 de mayo. Hemos procedido a convocar las elecciones a alcaldes pedáneos de las entidades locales menores de nuestra comunidad y, además, hemos aprobado el manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales. Como ustedes saben, nuestra comunidad autónoma es una comunidad autónoma eminentemente municipalista, 2.248 municipios, pero, además de 2.248 municipios, nosotros tenemos 2.208 pedanías, 2.208 entidades locales menores. Esas entidades locales menores que me van a permitir que haga el desglose por provincias, porque es muy dispar y es importante que lo recordemos, hace que en la provincia de Ávila tengamos dos entidades locales menores, en la provincia de Burgos, 643, en la provincia de León, 1.226, en la provincia de Palencia, 223, en la provincia de Salamanca, 19, en la provincia de Segovia, 17, en la provincia de Soria, 55, en la provincia de Valladolid, 9 y en la provincia de Zamora, 14. Bueno, pues esa situación, como les digo, tan dispar de lo que es la realidad municipalista en nuestra comunidad autónoma, hace que, por acuerdo de la Junta Electoral Central, se ha establecido que, en los casos en que las comunidades autónomas, como es el caso de la nuestra, asuman la competencia de la creación de nuevas entidades territoriales, deban de ser estas las que procedan a llevar a cabo las correspondientes elecciones en dichas entidades locales. Y es lo que hemos hecho, asumimos esa responsabilidad y, por tanto, aprobamos el acuerdo por el cual se decreta la celebración de las elecciones. Como les digo, las elecciones se van a celebrar el próximo 28 de mayo, coincidiendo con las elecciones locales, y van a resultar elegidos nuestros alcaldes pedáneos en las entidades locales menores a las que me acabo de referir. La duración de la campaña electoral es de 15 días, comenzando el viernes 12 de mayo y finalizando el viernes 26 de mayo, coincidente con el de las elecciones locales. ¿Por dónde nos vamos a regir? Pues nos tenemos que regir, lógicamente, por nuestra ley de régimen electoral, así como las disposiciones, acorde con su naturaleza, que sean aplicables del régimen electoral general y la normativa de desarrollo. Asimismo, la Junta Electoral Central ha manifestado su parecer favorable a la aprobación del manual de instrucciones para las personas que integren las distintas mesas electorales y hemos procedido en la mañana de hoy, en el Consejo de Gobierno, a aprobar el mismo. Por otra parte, significarles que vamos a firmar un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior, en el cual, y quiero resaltarlo, trabajamos de manera coordinada con la delegación de Gobierno de España, aquí en Castilla y León, en todo el trabajo y desarrollo para que el proceso se produzca de una manera lógica, natural y concordante con el proceso de las elecciones locales que le corresponde llevar a cabo a la Administración General del Estado, al Gobierno de España. Yo, por mi parte, no tengo más que señalarles, salvo las preguntas que ustedes nos quieran realizar luego. Pues muchas gracias a ustedes, que son asuntos ciertamente relevantes, que tienen que ver con los servicios públicos que prestamos en Castilla y León, no solamente con la mejora de las condiciones de los empleados públicos, sino con los servicios que prestamos en materia de sanidad, educación, servicios sociales, que también acompañan otros acuerdos. Importan mucho en este Consejo de Gobierno los temas del mundo rural y los relacionados con el transporte y, asimismo, los vinculados a la Semana Santa. Hay cuatro asuntos que han sido también objeto de análisis por parte del Consejo de Gobierno, que me permito señalárselos, aunque sea brevemente, por su interés. En primer lugar, una información de lo que ustedes también dominan en servicio público, como consecuencia de la Semana Santa y de las circunstancias que coinciden en ese momento, pues es un periodo de cierta escasez en la existencia de sangre y sus derivados en el centro de hemoterapia, tanto por el hecho de que la movilidad del conjunto de los ciudadanos puede hacer necesario en algún momento dado alguna dosis adicional de la que es precisa en otras condiciones. El hecho de que muchas personas estén fuera de su lugar habitual también hace disminuir en esa época del año las donaciones. Son cuatro los grupos donde se nos comunica que es más preciso este tipo de donaciones y donde las carencias son más importantes. Estamos hablando del grupo A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo. Por tanto, agradeciendo de antemano a todas las personas que Castileo son donantes de sangre, reconociendo que son personas ciertamente generosas en una comunidad tan solidaria como la nuestra, les solicitamos a ellos y a cualquier otra persona que sea de esos grupos que puedan donar estos días sangre de esos grupos que es especialmente necesaria y útil en este momento vinculado a la Semana Santa, igual que hacemos con casi todos los periodos vacacionales. Una segunda cuestión que hemos acordado hoy también en el Consejo de Gobierno, que es dirigirnos al Gobierno de España exigiendo cantidades adicionales a las que inicialmente habían sido aprobadas para dar respuesta positiva a todas las solicitudes que ha habido del bono Vivienda Joven. Este es un bono que en el caso concreto de Castileo y León ha tenido 16.082 solicitudes y solamente se ha podido conceder a 3.827 jóvenes. Saben ustedes que este es un bono que sacó de forma unilateral el Gobierno, sin consultar con las comunidades autónomas, sin tener en cuenta nuestra opinión. Luego otorgó esta gestión a las comunidades autónomas sin que lo hayamos pedido por motivos competenciales o bien por la incapacidad del Gobierno para llevar a cabo esa ejecución. Y finalmente lo que se ha demostrado, como habíamos dicho, es que el modelo estaba mal diseñado y que el dinero era insuficiente. Y además hay una regla de distribución, que es que las comunidades autónomas estamos obligadas a cumplir esa normativa que se nos deriva en la entrega de ese dinero, pero además la resolución tiene que ser por estricto orden de llegada, de tal forma que únicamente hemos podido conceder con el dinero que ha sido asignado a Castileo y León 3.820 solicitudes, que supone que dejamos sin conceder prácticamente 12.000 solicitudes que reunían seguramente los requisitos y que no podemos entregarles. Desde aquí lo que hacemos es exigir al Gobierno, que dado que no nos tuvo en cuenta a la hora de poner en marcha ese sistema y que no nos ha tenido en cuenta en el día a día, al menos ahora que hemos hecho la resolución, pues sí se nos transfiera el dinero correspondiente para que sea una respuesta positiva para aquellos jóvenes que se les generó una expectativa y esa expectativa se ha visto defraudada. Estamos viendo por parte del Gobierno que está defraudando muchas expectativas, hace muchas convocatorias que pueden resultar muy llamativas en un momento determinado, pero luego o no llegan a sus destinatarios o no llegan de forma insuficiente o tienen muchísima letra pequeña. Y a esto se une otro hecho añadido, que es que apenas se producen para un único año. No sabemos si esto va a tener continuidad o no en el futuro. Esta es una diferencia muy importante respecto de lo que hacemos en la Junta de Castileo y León, donde nuestros trabajos son de medio y largo plazo y además procuramos hacer el esfuerzo de llegar al conjunto de los ciudadanos. Pongo este caso en materia de transporte, que parece que hay unas medidas muy concretas para solo un año en materia de transporte, es cuando las que hemos puesto en marcha desde la Junta de Castileo y León saben ustedes que en materia de las líneas de altas prestaciones ferroviarias van a ser con carácter de continuidad, más allá, por tanto, de un solo ejercicio, más allá del aspecto, de la relevancia que este ejercicio pueda ser importante desde el punto de vista político para el Gobierno de España. Y esto lo vemos en el tema de vivienda. La Junta de Castileo y León tiene sus propias líneas de convocatoria y lo que hacemos es ir complementando cantidades hasta otorgar por el importe total de las solicitudes para que nadie que cumpla los requisitos en Castileo y León con cargo a las convocatorias de la Junta de Castileo y León se quede sin la ayuda. Desgraciadamente, el Gobierno ni ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, ha buscado solo un fácil titular en un momento dado, luego se ha olvidado de la gestión transmitiéndoselo a las comunidades autónomas y cuando el dinero no llega y el criterio de selección es únicamente la presentación del momento, pues parece que no hay respuesta al otro lado de quien puso en marcha la iniciativa. Nosotros hemos cumplido nuestra parte de lo que nos correspondía, que es resolver la ayuda. Recordarán ustedes que muchos de ustedes durante estas mismas sesiones del Consejo de Gobierno me preguntaban que cuándo íbamos a poder resolver las ayudas, porque era la cuestión, la dificultad, si necesitaba que fuéramos rápido. Efectivamente, estamos entre las comunidades autónomas que ya hemos resuelto, pero el problema no era de nuestra capacidad de resolver más pronto que los demás. El problema era, lógicamente, es que la dotación económica era insuficiente. Y desde ese punto de vista nos hemos dirigido ya al Gobierno para que asegure una dotación suficiente, al menos este ejercicio, que es el que ha dado las expectativas, para que todas las personas que conforme a ese anuncio vieron una expectativa, no encuentren un fraude. Esas expectativas como consecuencia de que finalmente la mayor parte de las solicitudes no pueden ser atendidas, no porque estén mal hechas, sino porque el Gobierno ha diseñado mal el sistema y no ha dotado adecuadamente las cantidades económicas. Esto lo estamos viendo con este asunto, lo estamos viendo con el ingreso mini-obital, lo estamos viendo con ese bono cultural de apoyo a los jóvenes que ustedes conocen, donde al final los modelos se diseñan mal, donde se generan muchas expectativas, donde se defraudan las expectativas de muchísimas personas, donde cuando la cosa no funciona el problema se transfiere a las comunidades autónomas y luego al final se intenta que el problema sea de otros. Yo desde aquí insisto en ello, en ese sentido insistiremos, la dotación que es necesaria es de 50 millones de euros para poder garantizar la expectativa que el Gobierno lanzó. Este es un problema no solamente de Castilla y León, sino de toda España, porque la expectativa se generó para toda España y hasta donde tenemos conocimiento en las comunidades autónomas que han resuelto, que todavía no son todas, pues en todas ellas hay un porcentaje muy alto de solicitudes que se quedan sin cubrir por falta de recursos económicos. Y esto es digno de tenerse en cuenta a la hora de dotarlo ahora, pero también en el futuro, cuando el Gobierno piense en hacer anuncios aislados o individuales, que se generen las expectativas que se correspondan luego con las realidades y los hechos. Esto de generar una expectativa, un titular, intentar procurar con ello, abrir un telediario, una página de un periódico, un informativo de radio, lo que está provocando en mucha gente es una expectativa que luego no se corresponde con la realidad. Y la realidad está siendo la que vemos con el ingreso venido vital, con las ayudas del bono joven o con las ayudas del bono cultural, que se generan expectativas y luego se defraudan esas expectativas. Un segundo aspecto que hemos analizado hoy es el hecho de que la conferencia sectorial que se va a reunir ahora en materia de política digital finalmente ha incorporado, vía esa convocatoria pública que se hizo en concurrencia, proyectos que nuestra comunidad autónoma presentó a la convocatoria con fondos europeos en materia de retex de desarrollo tecnológico y digitalización. Castilla y Unaquí ha hecho un ejemplo cuando se hizo esta convocatoria, el límite máximo de programas a presentar era tres o cuatro si uno de esos programas estaba asociado a la ciberseguridad. Castilla y León presentó cuatro programas y los cuatro han pasado el corte de acuerdo con ese sistema de selección y gestión y nos va a permitir que Castilla y León sea la comunidad autónoma con más número de proyectos que se puedan otorgar y que seamos la segunda en el importe total de la ayuda que podamos obtener de la Unión Europea. Estamos hablando de 57 millones de euros. Hablamos de cuatro programas. Todos ellos son, como están diseñados en la convocatoria, en colaboración con otras comunidades autónomas, un programa en materia de ciberseguridad, un programa en materia de agroindustria, otro en materia de patrimonio natural y ambiental y un último en materia de patrimonio histórico. Estamos hablando de proyectos que siempre se hacen en colaboración con las comunidades autónomas, pero siempre hay una comunidad autónoma que lidera esos proyectos en relación con el resto. Tengo que decirles que Castilla y León, de las cuatro iniciativas en las que participa, lidera como comunidad autónoma tres de ellas. Somos la comunidad autónoma que más iniciativas de desarrollo tecnológico y de digitalización ante los fondos RITECH de la Unión Europea ha podido obtener y ha podido liderar. lideramos en concreto la iniciativa presentada en materia de ciberseguridad, la presentada en materia de patrimonio natural y ambiental y la presentada en materia de patrimonio histórico. La relativa a la industria agroalimentaria es liderada por la comunidad de Castilla-La Mancha, pero nuestra participación también es muy activa en la gestión de muchos de esos programas. Por poner por caso la de ciberseguridad, recordarán ustedes que se presentó en León la semana pasada, se otorgaron tres para toda España, la que lidera Castilla y León la compartimos con País Vasco y Andalucía y es liderada por la comunidad autónoma de Castilla y León y nos acompañan el resto, esto supone 14 millones de euros y la que se realiza en materia agroalimentaria es liderada por la comunidad de Castilla-La Mancha y se presentó en Toledo esta misma semana, la que se autorizarán hoy, la de patrimonio natural y de patrimonio histórico serán lideradas por la comunidad autónoma de Castilla y León en colaboración con otras comunidades autónomas. Son cuestiones que tocan de lleno nuestras señas de identidad como comunidad autónoma, nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio histórico, nuestra industria agroalimentaria y también el objetivo de digitalizar nuestras empresas, digitalizar Castilla y León. Se les entregará una nota de prensa al respecto a lo largo de la jornada a medida que se tenga ya el conocimiento definitivo de estos acuerdos. En otro ámbito de cosas, creo que les he dicho tres temas, el cuarto es el relativo en materia de incendios. Mañana el consejero de Medio Ambiente comparecerá en rueda de prensa para dar ya explicación detallada de los medios disponibles en este momento y con motivo también de la situación que estamos atravesando. sí decirles quizá de forma anticipada y también ante las dudas que continuamente miembros del Gobierno de España están trasladando sobre únicamente la gestión en torno a la comunidad autónoma de Castilla y León no de otras comunidades autónomas y puedo dejar claro la Junta de Castilla y León tiene en este momento los mayores medios que ha tenido nunca en su historia para esta época del año en materia de incendios y el Gobierno de España tiene en Castilla y León los medios más reducidos que ha tenido nunca en su historia para esta época del año esos son los datos que resumen este hecho nunca la Junta de Castilla y León había tenido tantos medios en la lucha contra incendios en esta época del año y nunca el Gobierno de España había puesto menos medios para esta época del año a disposición de las comunidades autónomas ya saben ustedes que el Gobierno tiene la competencia en materia de medios aéreos faltan muchos de los que se han puesto otros años y en concreto se ha dicho claramente los helicópteros bombarderos Camov están todavía sin poner en servicio a pesar del momento del año que estamos haciendo digo esto porque es casi continuo la llegada reiterada de miembros del Gobierno de España yo diría que hasta de una forma coordinada entre ellos siguiendo algún tipo de instrucción precisa para meterse con la Junta de Castilla y León yo he contado personalmente que en los últimos días son doce los ministros que han venido a Castilla y León muchos de ellos a hablar mal de Castilla y León y mal de la Junta de Castilla y León casi ninguno a traer algo positivo a nuestra comunidad autónoma pero es que luego ha habido personas del Gobierno que fuera de Castilla y León se han dirigido también contra Castilla y León el Gobierno de España lo ha hecho en el Congreso de los Diputados en la persona de su presidente o de su portavoz la ministra de Medio Ambiente que tiene competencias en otra comunidad autónoma cuando hablaba mal de alguien habló mal de Castilla y León nosotros ¿qué queremos? pues un trato justo que nos traten como a los demás que cuando el Gobierno habla de la comunidad de Valencia cuando habla de Asturias cuando habla de Cantabria y cuando habla de los retos y problemas que ya existen y cuáles son las circunstancias vemos que hay un elemento de solidaridad y de apoyo y cuando habla de Castilla y León vemos que es para echar la culpa al operativo de incendios de la Junta de Castilla y León cuando insisto nunca antes la Junta de Castilla y León tuvo tantos medios en lucha contra incendios como tiene hoy en esta época del año y nunca antes el Gobierno de España puso menos medios de lo que ha puesto a día de hoy en la lucha contra incendios para esta época del año y sin más pues estamos a la espera de sus preguntas por si es mal oportuno hacer alguna Sí, buenos días yo le quería preguntar al consejero de la Presidencia si nos puede valorar económicamente lo que supone la aplicación de la jornada de 35 horas para la Junta y si nos puede avanzar si tienen cálculo de los contratos a mayores que va a implicar en trabajadores públicos y luego si hay también valoración económica de lo que supone a la Junta organizar las elecciones municipales en las entidades locales menores Mire, en relación a la primera de las cuestiones que usted me plantea decirle que esta medida el decretar las 35 horas en ningún caso va a suponer una merma y esto quiero dejarlo bien claro en la calidad de la prestación de los servicios públicos de nuestra comunidad como le decimos lo que hemos decretado lo que hemos acordado es que la jornada laboral empieza a partir del 1 de junio hemos hecho una reserva lo que queda de año en torno a los 35 millones de euros para poder atender precisamente la puesta en marcha de esta medida a la que nos habíamos comprometido por tanto eso es lo que le puedo señalar en cuanto a los contratos que usted me decía yo en este momento no le puedo decir cuáles son los contratos que se vayan a llevar a efecto porque queda un largo trecho de trabajo que tenemos que realizar en las correspondientes mesas sectoriales para determinar cómo y de qué manera se canaliza todo este proceso en aras a lo que le decía anteriormente que no vamos a realizar ninguna merma en la calidad de la prestación de los servicios en relación a la siguiente cuestión que me hablaba del gasto electoral mire cuantificado no lo tenemos lo que yo sí que tengo es en el convenio que estamos firmando con el Ministerio del Interior el reparto de los costes de las acciones que le corresponde a la Administración General del Estado y que le corresponde a la Junta de Castilla y León ¿qué asume el Ministerio del Interior? Pues el Ministerio del Interior asume el gasto derivado del pago de las dietas y seguridad social de los miembros de las mesas electorales así como el suministro de cabinas y soportes la fabricación y distribución del material electoral impreso común y la elaboración fabricación y distribución así como del gasto del manual de instrucciones al que me he referido anteriormente ¿qué asumimos desde la comunidad autónoma desde la Junta de Castilla y León? Pues el coste de las papeletas de votación y el coste derivado del acondicionamiento de los locales así como el coste del transporte gratuito para el electorado nuestra obligación es facilitar al Ministerio del Interior los resultados y informar al Ministerio sobre las disposiciones que se adopten en materia de jornada y permisos de las personas que van a intervenir durante todo el proceso electoral eso en este momento no tiene una cuantificación económica efectiva y certera en relación a las 35 horas los sindicatos cifran al menos en 4.500 el personal que se necesitaría no sé si este es un punto de partida para negociar o es demasiado y luego quería preguntar una duda sobre los fondos adicionales para atender el bono de alquiler de vivienda ha dicho creo que hay 50 millones ¿sería esa la cantidad adicional a los 21 o 50 en su conjunto? no, adicional a los 21 adicional a los 21 y luego quería una valoración de la elección de Valladolid como sede de la gala de los Goya el próximo año gracias bien en relación a lo que me señalaba el punto de partido mire usted es el punto de la negociación que tenemos que ir estableciendo y en la cual tenemos que ir trabajando con las organizaciones representativas con las organizaciones representativas de todos y cada uno de los empleados públicos como le he dicho hemos hecho esa reserva de ese dinero desde el punto de vista presupuestario y como le he dicho también y le insisto tenemos un largo trecho de negociación en el cual vamos a ir avanzando en aras a que la merma no se produzca en la prestación de nuestros servicios públicos y que se sigan prestando con la calidad de vida le preguntaba creo que en materia de vivienda al sí en materia de vivienda creo que contesté son 50 millones de euros adicionales los que haría falta para esta ocasión pedimos lógicamente para esta convocatoria si en sucesivas convocatorias se planteara pues lo suyo sería que el gobierno nos llamara a las comunidades autónomas para consultar antes cómo hacerlo pero también que no se generen expectativas si no se van a poder cumplir y luego me preguntaba una cuestión en materia cultural de la elección de la ciudad de Valladolid como sede para los premios Goya refleja claramente la posición de nuestra comunidad que es primordial dentro de España en materia cultural viene en nuestro estatuto de autonomía de Castilla y León Castilla y León es una comunidad histórica y cultural es una referencia para nosotros la cultura lo es desde el punto de vista de la gestión de las actividades culturales lo es desde el punto de vista de la gestión del patrimonio histórico nadie tiene tanto patrimonio histórico en Castilla y León dentro de España como lo tiene Castilla y León nadie tiene en España tanto patrimonio histórico como lo tiene nuestra comunidad autónoma en términos de bienes inmuebles que son calificados como bienes de interés cultural en términos de otros bienes calificados como interés cultural no siendo bienes inmuebles o también en bienes patrimonio de la humanidad seleccionados por la UNESCO yo creo que es justo reconocer Castilla y León como lo que es una comunidad histórica y cultural una comunidad acogedora para las actividades culturales y una comunidad que referencia en la gestión del patrimonio y en la gestión de la política cultural si me permiten también valorar los Goyas si claro yo lo único que le puedo decir es que Valladolid es una ciudad de cine y lo que estamos haciendo con la consecución de la gala de los Goyas en nuestra ciudad pues es algo tan debido como a lo largo de la historia venimos trabajando todos y cada uno de los vallisoletanos por y para el cine y por tanto estamos de enhorabuena Sí sobre precisamente sobre la gala de los Goyas quería saber de qué manera ha participado la Junta en esta candidatura si ha luchado para que viniera la comunidad y también quería saber de qué manera piensa aportar una vez que ya se ha conocido que va a llegar a Valladolid el año que viene y luego sobre esta cuestión Empleo informó ayer a los sindicatos que la Junta finalmente se iba a aportar fondos para el Serla no sé si con esto ya dan por resuelto el problema y también quería saber si mantienen que el Serla es un chiringuito de los sindicatos ya que van a aportar 400.000 euros a él Gracias Pues en primer lugar tiene que ser la Academia de Cine que es la organizadora la que informe de todos los proyectos nosotros lógicamente colaboraremos en aquello que sea necesario reconociendo el liderazgo que aquí tiene quien los organiza estos premios que es la Academia del Cine Español y en segundo de los aspectos ayer hubo una reunión en este ámbito mañana habrá otra ayer se dio cuenta de la reunión mañana se dará cuenta también de la reunión e iremos informando sobre los avances que se produzcan pero se va cumpliendo aquello que les veníamos diciendo que era el compromiso de la Junta de Castilla y León Yo quería volver sobre las 35 horas han dicho que tienen una reserva para este año de 35 millones teniendo en cuenta que solo será de aplicación a partir del 1 de octubre esa aplicación desde el 1 de julio pero en verano ya se aplica a las 35 horas o sea para el último trimestre 35 millones se puede extrapolar unos 130 a 140 millones para todo un año para los siguientes y por otra parte se habla aquí en el acuerdo de adaptación de los horarios del horario de las dependencias administrativas ¿afectará el horario de atención a los ciudadanos o es a los horarios que nos ha dicho de horario fijo y variable? En relación a lo que decía usted de la extrapolación hombre está aquí el consejero de Hacienda y a lo mejor él quiere señalar algo pero en todo caso yo no haría ninguna extrapolación porque lo que estamos haciendo es una reserva vamos a ver cómo somos capaces de llegar a un acuerdo con las organizaciones más representativas y el tiempo irá deparando lo que haya de ser menester a la hora de llevar a cabo el aplicativo piensen ustedes que uno de los motivos principales en los cuales hemos estado trabajando es el siguiente nosotros queríamos implantar las 35 horas en todos los sectores en todos los ámbitos de la administración regional y no es lo mismo como a todo el mundo se le puede antojar lo que ocurre en la administración general que lo que pueda ocurrir en una administración tan específica tan sectorial y tan trufada de distintas jornadas laborales como pueda ser la sanitaria por tanto queda como les he dicho un trabajo por realizar importante y en ello estamos hoy hemos dado un gran paso el gobierno ha aprobado el decreto ley por el que se instauran las 35 horas y además lo que es más importante lo hemos hecho teniendo el respaldo de todas las organizaciones sindicales y desde aquí yo quiero lanzar bueno pues un agradecimiento a todos y cada uno de los empleados públicos de esta administración en aras a la satisfacción general de todos y cada uno de los ciudadanos que viven y trabajan en nuestra comunidad autónoma en cuanto a la jornada estamos hablando no de la jornada de atención al público y si de los tiempos de trabajo y las flexibilidades y las conciliaciones correspondientes de todos y cada uno de los empleados en cada uno de los sectores si quería preguntarle al consejero si cree si este gran paso del acuerdo de las 35 horas va a ser el último de sus pasos como consejero de la junta o si tiene fijado una fecha para dejar la consejería dada su candidatura a la alcaldía de Valladolid pues mire espero que no sea el último de los pasos yo creo que además mañana tenemos un momento importante con la firma del preacuerdo en materia del convenio colectivo si somos capaces de llevarlo a efecto y en relación hasta dónde o cuándo estará este consejero de la presidencia dos cuestiones importantes en primer lugar es una decisión que como todos ustedes saben corresponde al presidente de la junta nombrar y cesar a sus consejeros y por tanto y desde ese punto de vista total y absolutamente respetable lo que señale mi presidente en segundo lugar desde el punto de vista jurídico como bien saben ustedes no hay incompatibilidad hasta el momento de la recogida del acta como concejal por tanto hasta ese momento yo puedo seguir desempeñando las gestiones como consejero de la presidencia de la junta de Castilla y León y ya que me hace esa pregunta yo voy a hacerle una reflexión porque yo sé que estas cuestiones se prestan a un debate continuo de cuando deja uno o no deja un puesto vamos a ver imagínese usted que el que se presentara a un determinado municipio como candidato fuera médico ese médico de atención primaria debería de dejar la responsabilidad que tiene con sus pacientes hasta el momento de recogida del acta de concejal imaginemos que en vez de ser médico tiene un trabajo en hostelería o es el que regenta un restaurante dentro de la hostelería debe de dejar o de llevar a cabo su trabajo porque se dedique a llevar a cabo una representación de todos y cada uno de los ciudadanos de un municipio determinado pero vayamos más allá pensemos que se lo exigimos a determinados representantes que ejercen una función pública política porque no se lo exigimos a los demás porque no le decimos al alcalde de turno que se presenta a unas elecciones que cuando va a dejar de ser alcalde para dedicarse en cuerpo y alma a llevar a cabo la correspondiente elección y campaña electoral mire este es un tema que tiene que ver con algo que atañe a las personas que tiene que ver con la capacidad de trabajo con la capacidad de esfuerzo con la capacidad de coraje en el cual puede verse inmerso para atender las distintas educaciones yo estoy entregado en cuerpo y alma a todos y cada uno de los castellanos y leoneses y al hacerlo estoy entregado en cuerpo y alma a todos y cada uno de los ciudadanos de Valladolid Sí voy en el tema de los Goya dicen que van a colaborar con la academia no sé si mediante la aportación de algún tipo de fondos o otra cuestión y luego quería saber si puede existir algún tipo de reticencia de su socio por financiar estos premios Pues lo organiza la academia de cine son la academia de cine quien decide los premios y nosotros no formamos parte del jurado y por tanto nosotros en aquello que sea necesario y que se estime oportuno pues naturalmente colaboraremos y estamos a disposición de la academia para que esta gala salga como se merece y que demostremos una vez más que Castilla y Leones lo que es una buena comunidad para celebrar todo tipo de eventos de cualquier naturaleza y los culturales es un buen ejemplo de ello ¿Alguna cuestión más? Sí Bueno pues aprovechando que está aquí el consejero de la presidencia quería preguntar ¿cómo va el tema de la ley de violencia intrafamiliar y del decreto de concordia? que se ha quejado varias veces de que esto va va lento me gustaría saber en qué situación está Mire yo lo único que le puedo hablar es de la memoria histórica memoria democrática seguimos trabajando internamente ambas formaciones y no le puedo avanzar nada más en relación a la ley de violencia intrafamiliar no tengo ningún dato al respecto Y luego le quería preguntar al portavoz ya que la consejería de fomento y medio ambiente no ha contestado a las preguntas que hemos hecho en mi medio me gustaría saber si tienen ya una estimación de la superficie que se ha quemado en Candelario ¿quién dio la orden de proceder a esa quema controlada y si hubo algún tipo de confusión con la previsión meteorológica como para ponerse a hacer una quema controlada en un día de viento en una sierra? Pues aprovechando su pregunta quiero dejar claro una cosa nuestro apoyo firme y decidido de los profesionales del operativo de incendio de Castilla y León queremos que hacen nuestro ordinario trabajo sus decisiones son apoyadas por el gobierno de Castilla y León estamos orgullosos de que estén entre los mejores de España y que si tenemos una masa forestal que es la mejor de España en términos de calidad en términos de diversidad y en términos de extensión es en gran parte al conjunto de la sociedad y muy específicamente a los profesionales a los que usted señalaba y por tanto desde aquí mi apoyo a esos profesionales y mi respeto y mi respaldo y especialmente cuando son criticados por parte del gobierno de España pues me parece que tenemos que apoyarles todavía más tenemos excelentes profesionales en Castilla y León y les vamos a apoyar en sus decisiones pero no es una crítica a los trabajadores no es una crítica quiero saber quién dio la orden cómo se tomó en cuenta la previsión meteorológica y cuál es la superficie quemada no he hecho ninguna crítica a los trabajadores nada más lejos de mi intención pues el criterio es profesional y por tanto nosotros espaldamos ese criterio profesional en esa toma de decisión en cuanto a la superficie en cuanto a la superficie ustedes saben que tenemos un procedimiento sistematizado en cuanto a la realización de información yo sé que en torno a esto sí que hubo un debate pero nosotros establecemos un procedimiento en función de la época del año y en función del riesgo de incendio también en función del tipo de incendio cuando el tipo de incendio no llega a un nivel determinado de hectáreas afectadas o de patrimonio arbolado afectado pues lógicamente la comunicación no figura en este orden porque en Castilla y León el número de incendios lógicamente es el catálogo sistematizado que se lleva en este caso yo creo que el número de hectáreas arboladas fue nula o prácticamente insignificante y por eso no figuraba dentro del criterio sistemático en la estabilización de la información en comunicación que se remite sin perjuicio lógicamente que las respectivas delegaciones territoriales de la Junta de Castilla han estado a su disposición para dar toda la información que era precisa sobre estos incendios pero es verdad que en el ámbito autonómico sí que hay un criterio sistematizado de cuáles son el rango de los incendios para los cuales se da una información este incendio que usted señala no llegó a ese rango y por tanto su impacto fue claramente inferior al que determina un nivel de información dentro del sistema sistematizado Sí y por hacer un pequeño matiz con respecto a la reunión de ayer en torno al en torno al SERLA los sindicatos trasladaron y la consejería de industria comercio y empleo también ese plan que se les había planteado con ocho líneas y que los sindicatos decían que se les habían presentado como inamovibles es decir que las aceptasen o no se iban a llevar a cabo cerrando un poco la puerta a una posible negociación aunque sí que esperaban que en la reunión de este viernes sí que se pudieran abordar individualmente cada uno de esos puntos solo matizar es así o sea es la el plan presentado ayer por la consejería de industria es finalmente lo que va a aplicar la junta de castilla y león o sí que están abiertos a escuchar y a debatir de nuevo con los sindicatos cada uno de esos aspectos fíjese si estamos dispuestos a escuchar y a debatir que ayer se celebró una reunión y mañana se va a celebrar otra lógicamente que haya un acuerdo supone del acercamiento de ambas partes yo creo que ayer los sindicatos reconocieron el acercamiento que había hecho la junta de castilla y león si al final hay un acuerdo pues es el acercamiento mutuo respecto de posiciones iniciales vamos a valorar cuando se produzca finalmente el acuerdo y las decisiones que se tengan que tomar sí hola buenos días sobre el bono de alquiler joven no sé si saben en cuánto tiempo se agotó el crédito no sé si fueron días bueno nosotros lo que tenemos que tener es todo el listado de personas que se recibieron y lógicamente una vez que se tiene el listado hay que examinar que se cumplen los criterios porque puede haber personas que lo hayan solicitado que no cumplan los criterios y por tanto sigue abierto el plazo y el plazo además sigue abierto durante el periodo que el gobierno establece que tiene que estar abierto ese plazo y a partir de ahí una vez que se analizan todas las solicitudes lo que se ha visto es que solo se pueden dar a las primeras de acuerdo con los créditos y el sistema que estableció el gobierno que es lo que se ha hecho lógicamente el dinero era muy insuficiente la expectativa fue muy grande las demandas fueron muchas y la excepción ha sido enorme como ustedes pueden imaginar porque han sido 11.000 solicitudes las que se han quedado sin poder atender porque se les informó de un derecho que finalmente no existía porque la cantidad no se correspondía con la convocatoria con la que se efectuó Sí, buenos días señor Carrido quería preguntarle dos cuestiones y una cuestión al señor Carnero sobre el concierto solidario que se está organizando en Zamora se han conocido un poco las cifras de los cachés de los artistas mi pregunta sería más o menos cuánto esperan ya que se trata de un concierto solidario aproximadamente si no hay alguna estimación de lo que la Junta de Castilla y León espera recaudar en este evento y por otra parte respecto a Villalar al día de la comunidad más o menos hay alguna cantidad que vaya a aportar la Junta este año no va a aportar nada desde la Fundación Villalar en fin, quería saber y al señor Carnero quería preguntarle por la otra gran medida que ha tomado la Consejería de Presidencia en referencia a los secretarios a paliar la ausencia de secretarios en los pueblos de Castilla y León ¿cómo está ahora mismo este plan? si nos puede sobre la primera pregunta creo que informó con un cierto detalle la Consejería de Cultura no sé si ese dato lo ofreció pero para nosotros no es lo único importante el que se recaude una cantidad determinada porque lógicamente la aportación económica que hace de forma directa la Junta de Castilla y León es relevante en términos del apoyo a la restauración de la zona en términos ambientales pero también en términos de apoyo a las actividades productivas que allí se celebraron recordará usted que hicimos una actividad económica relevante en esta materia tanto para el sector agroalimentario como para los sectores productivos lo relevante en este asunto no es solo que se recaude mucho dinero sino concienciar y sensibilizar al conjunto de la población sobre esta cuestión y poner de manifiesto la importancia que tiene nuestra comunidad en este ámbito que es doble por un lado el que Castilla y León tiene el mayor patrimonio forestal y natural de toda España somos la comunidad de referencia en este ámbito y es bueno que se sepa y se valore y en segundo lugar sensibilizar a toda la población para que se sensibilice sobre el hecho de proteger la naturaleza creo que me dicen también que esta tarde creo que la consejería tiene previsto dar más información por tanto allí podrán darle más detalles sobre esta cuestión y el segundo de los aspectos en relación con Villalar la Junta de Castilla y León en otras ocasiones ha hecho algunas colaboraciones este año estamos dispuestos no solamente a mantenerlas sino a reforzarlas si es preciso alguna concreta y específica para la realización de esa actividad en ese municipio lógicamente esta es una tarea que se va a ir concretando y que les informaremos en cuanto tengamos ocasión de ello en relación a la pregunta que usted me señalaba respecto a la bolsa de secretarios informar de que en este momento se están celebrando los correspondientes cursos en las nueve capitales de provincia esto empezó el pasado 18 de marzo con mil aspirantes que tienen la obligación de llevar a cabo tanto la presencia en esos cursos que son de 100 horas más la obligación de llevar a cabo las correspondientes acciones que desde el punto de vista online en la parte online se les requiera y a continuación en torno al mes de junio tendrá lugar el examen correspondiente para ya a partir de ese momento conformar la tan ansiada bolsa que queremos de secretarios que puedan estar al servicio de nuestros alcaldes y concejales en los distintos municipios de la comunidad autónoma dos temas que les confirmo que había anticipado pero para darlo ya con seguridad efectivamente el vicepresidente ofrecerá esta tarde una rueda de prensa sobre esta cuestión y ahí habrá ocasión de ofrecer detalles sobre este asunto me refiero al concierto celebrado en Zamora y en relación con la pregunta que había planteado la señora Cornejo no afectó ese incendio arbolado en nuestra comunidad autónoma y por tanto la afección respecto del arbolado fue nula ya había dicho que era nula o insignificante confirmó que no afectó a ningún tipo de arbolado si eso se supo desde el primer momento que no afectaba arbolado lo que pasa que sí que me interesa saber qué superficie se ha quemado de Matorral la superficie de Matorral fueron 160 hectáreas como estimación provisional a la espera de la estimación definitiva estamos hablando de un orden de 160 hectáreas que lógicamente es en un terreno que también sirve de protección de la superficie forestal que está en el entorno creo que la delegación territorial informó sobre esto de asunto porque aunque lógicamente digamos que no entra como comenté antes aunque sea reiterativo en la sistemática habitual de información por el método digamos general de incendios sí que cada delegación territorial informa sobre estas cuestiones y creo que este dato se informó ayer de la delegación territorial en Salamanca sobre el tema de la gala de los Goya yo sí que les quería preguntar concretamente si consideran que han sido decisivas las gestiones que se han hecho desde el ayuntamiento de Valladolid la concejala de cultura y teniente de alcalde Ana Redondo y el propio alcalde para que la gala se celebre aquí en Valladolid si pueden concretamente contestar esa pregunta yo le decía anteriormente que Valladolid es una ciudad de cine y por tanto se merece que la gala de los Goyas se celebre que es fruto del trabajo de muchos vallesoletanos piense usted las ediciones que tiene ya la Seminci es fruto de las distintas corporaciones locales municipales democráticas que han llevado un trabajo y un esfuerzo fundamental en aras a mantener vivo el cine pero sobre todo y ante todo es fruto de todos y cada uno de los vallesoletanos por tanto los gestores actuales del ayuntamiento no han hecho sino recoger ese bagaje y hacer de ello lo que supone que hoy Valladolid pueda disfrutar de esa gala y por consiguiente a los gestores hay que reconocérselo si no hay más preguntas vamos como siempre y antes de terminar abrir el turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias hoy lo iniciamos en León con Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras Carlos adelante Hola buenos días confío en que se me escuche mejor que la semana pasada yo tenía bueno dos preguntas relativas a las ayudas de alquiler una de ellas es primero si ha valorado en algún momento estaría dispuesta la Junta de Castilla y León a hacer algún suplemento económico para paliar la falta de fondos para los bonos de alquiler de vivienda joven ha reclamado en torno a los 50 millones de euros me parece que lo ha cuantificado el gobierno pero no sé si hay una intención una valoración de la Junta de poder ayudar y en segundo lugar aparte también que creo que si no podrían salir esos fondos del dinero que la Junta de Castilla y León sí que es verdad que se ha ahorrado de una anualidad de las ayudas ordinarias que no han tenido lugar porque las que las ayudas de alquiler del año pasado en realidad se abrió el plazo y se convocaron en diciembre y se van a repartir este año respecto a las últimas repartidas transcurre más de un ejercicio en el cual no va a haber ningún gasto de ayuda al alquiler por parte de la Junta de Castilla y León a pesar de que sí tiene fondos estatales para hacer ese reparto quizá no sé si valoran que el dinero sobrante de esa convocatoria no realizada pudiera ayudar a cubrir ahora parte de las ayudas que no se van a poder pagar y al consejero de la presidencia sí querría saber en qué momento se encuentra el cumplimiento del fin de la cita previa en la administración autonómica para todos los servicios que se habían anunciado prioritariamente a mediados del mes de febrero ha transcurrido algo más de un mes y medio hay muchos servicios que todavía muchísimos gerencias sanitarios y otros muchos con cita previa obligatoria para los ciudadanos no sé hasta qué punto valoran ese cumplimiento prioritario que se había dado de retirarla pues si se está cumpliendo adecuadamente o no gracias sobre la primera de las cuestiones la junta de castellón se concentra en aquello que se ha comprometido que es la convocatoria de ayudas que ha convocado la junta de castellón con sus fondos y que esas sí nosotros garantizamos el cubrir todas las demandas que existan de solicitudes que hayan cumplido las condiciones estamos entre las muy pocas comunidades autónomas que ofrecen esta garantía ya saben ustedes que la mayoría de las comunidades autónomas solo otorgan hasta que se acaba el crédito nosotros en los últimos años no ha sido así siempre pero sí en los últimos años venimos garantizando que las subvenciones que cumplen las condiciones tienen ayuda por parte de la junta de castellón lo que lógicamente también nos corresponde es exigir al gobierno que hubiera hecho mejor las cosas y que ponga los fondos para los errores que ha cometido no nos corresponde a nosotros resolver los problemas del gobierno nosotros denunciamos por ejemplo la ley del sí es sí ya solo nos faltaría en que al final se nos echara la culpa o fuéramos nosotros los responsables de solucionar el problema en el que el gobierno nos ha metido a todos nosotros no se nos consultó cuando se convocó la línea decimos desde el primer momento que estaba mal hecha y que iba a dar problemas y que iba a haber muchas solicitudes sin atender esto ha pasado en todas las comunidades autónomas y al final pues desgraciadamente nosotros hemos cumplido nuestra tarea que a resolver las ayudas pero teníamos razón durante un tiempo es verdad que hay quien decía que la pelota estaba en nuestro tejado que decían que teníamos que resolver las ayudas ahora ya están resueltas nosotros hemos cumplido nuestra parte que es lo que se nos encomendó la capacidad técnica que tenemos para hacer bien las cosas y se confió en nosotros porque resolvíamos las ayudas lo hemos hecho ahora quien ha hecho mal las cosas es el que tiene que dar solución a esta cuestión nosotros ni siquiera sabemos si esa ayuda tiene vocación de continuidad para el futuro o solamente es durante este año por un motivo concreto que tampoco el gobierno explicó en su momento cuando la convocó y en relación a la cita previa pues se han dado las oportunas directrices el mes pasado se han dictado por las distintas delegaciones la correspondiente instrucción y lo que se está llevando a cabo es la sucesiva implantación de evitar precisamente la cita previa en aras a que la regla general sea la presencialidad y terminamos hoy en Soria con Isiara Ortega de Soria Noticias Isiara buenos hola buenas tardes que tal yo quería preguntarle primero al portavoz la Junta anunció ayer que había vendido ya este año 400.000 metros cuadrados de suelo industrial y alcanza las ventas totales casi de 2022 ¿cuáles son estos datos para el suelo industrial en Soria y la previsión de la Consejería de Economía y Hacienda para esta provincia a lo largo de este año se ha notado en el caso de Soria la implantación de las ayudas al funcionamiento y también cómo avanza el tema del tema y al consejero de la presidencia le quería preguntar porque ayer el director general de Acción Exterior anunció aquí en Soria una inversión de 1,4 millones dentro del plan Soria para reformar la Casa de Soria en Madrid en pleno centro con el objetivo de convertirla en una embajada de toda Castilla y León ¿cómo cree que debería afrontarse ese proyecto en lo referido más bien a estrategias a cómo se va a llevar a cabo cómo va a funcionar esta embajada va a haber va a organizar eventos va a haber algún encargado de la Junta en Madrid para gestionar esta labor no sé más o menos ahora qué estrategia se plantea de cara a tener continuidad en la consejería eso es todo muchas gracias pues muchas gracias efectivamente Soria en los últimos tiempos sigue verdad que ha habido venta de suelo empresarial no tengo ahora aquí las cifras en este momento para podérselas confirmar muy importante ha sido el impulso en torno al PEMA al Parque Empresarial del Medio Ambiente que ha permitido ofrecer un suelo empresarial en buenas condiciones tenemos ya algunas parcelas vendidas otras con muy buenas expectativas y yo creo que hay una buena situación de Soria respecto a la atracción de empresas me pregunta usted si a esto ha podido influir en alguna medida esa reducción en los costes de seguridad social la reducción ha sido ínfima como usted conoce claramente insuficiente en relación con las demandas del territorio yo creo que lo que más está influyendo es tanto el plan Soria de la Junta de Castilla y León como la puesta en marcha de esa oferta en torno al Parque Empresarial del Medio Ambiente y el conjunto de ofertas que está haciendo la Junta de Castilla y León a Empresas para que se pueda instalar en esa provincia En relación a la Casa de Soria y la correspondiente reforma que vamos a llevar a cabo porque lo tenemos así presupuestado de lo que se trata es de tener dicha casa al servicio de todos los castellanos y leoneses para que se puedan llevar a cabo aparte de los eventos correspondientes y atinentes a las distintas casas regionales representativas en Madrid de Castilla y León que esté al servicio y se pueda utilizar para cualquier tipo de evento o actuación que pueda ser requerido tanto por el ámbito público como por el ámbito privado Ya muy brevemente creo que Carlos Domínguez quería repreguntar desde León Carlos Sí, adelante Ahora creo que sí ahora bueno siento tener que repreguntar voy a hacer la pregunta más sencilla ¿cómo va a compensar la Junta de Castilla y León la anualidad de sus ayudas ordinarias de alquiler de vivienda que no ha repartido? en primer lugar y al Consejo de Presidencia bueno le preguntaba una valoración del ritmo de implantación del fin de la cita previa pero creo que tampoco si está satisfecho o no un mes después del grado de mantenimiento o de retirada de la cita previa en los servicios de la administración autonómica gracias pues le diré que nosotros hemos ejecutado todas las solicitudes que se han presentado que cumplían los requisitos y por tanto hemos abordado a resolver todas ellas y en segundo lugar que no hemos tenido que revolver ninguna cantidad al ministerio por falta de ejecución de algún programa en materia de alquiler de viviendas y en relación a la pregunta que usted me reiteraba significarlo que estamos significarle que estamos procediendo a la correspondiente implantación nuestra intención es que quede establecida como regla general la presencialidad y en aras a ello estamos trabajando ¿alguna pregunta más? Sí, perdón nada una duda sobre el bono de alquiler joven usted ha dicho antes que le hemos pedido al gobierno que se nos transfiera el dinero necesario no sé si es una petición que hace aquí o se han dirigido formalmente al gobierno por carta o de alguna manera Sí, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda ha enviado una carta al gobierno de España pidiendo bueno, dos cosas primero informando de cuál ha sido la resolución de cuál ha sido el número de solitudes presentadas que cumplen las condiciones y de cuál ha sido el volumen de solitudes que han podido atenderse en función del orden de llegada y en segundo lugar solicitando que se cubra esa cantidad que falta y la cuantificación correspondiente a la misma y por tanto le llegará al gobierno si no le ha llegado ya esa información y esa solicitud y esperamos una respuesta le insisto en que nuestro caso no es distinto de lo que seguramente ocurra en otras comunidades autónomas así como en otras comunidades autónomas sí que veíamos una diferencia para el caso de Castilla y León si hablábamos del tema del presupuesto del Estado y otros aquí no aquí el problema es que entendemos nosotros a expensas de que puedan resolver el resto de comunidades autónomas que ya lo han hecho que es un tema de carácter generalizado y que la convocatoria estaba mal diseñada y que para toda España el problema va a ser similar al que hemos padecido aquí en Castilla y León al menos en las que ya están resolviendo estos días junto con nosotros el problema está siendo similar perdón de forma muy breve lo prometo quería saber si han dado ya respuesta oficial al requerimiento por el SERLA ayer el consejero dijo que habían admitido no sé si lo han trasladado ya oficialmente al gobierno todavía no ya es todo gracias gracias